¡Muy buenas a todos! Aquí elipopop8games, un nuevo video de... Shadow of the Colossus Y bueno chicos, el día de hoy les voy a mostrar la cuarta arma especial del modo contra reloj O mejor dicho, la segunda arma especial del modo contra reloj, modo difícil Que es nada más y nada menos chicos que la espada del sol ¿Qué hace la espada del sol? se preguntarán, o algunos supondrán que da más daño No chicos, bueno, lo del daño no estoy muy seguro Pero lo que sí estoy seguro que es su especialidad es que... Esta es la espada normal, eh chicos Que la espada del sol alumbra los lugares oscuros Como bien dice el nombre, es la espada del sol O sea, funciona como si le estuviera dando el sol sin importar donde Shushas esté No sé si hace más daño y lamentablemente no lo vamos a poder comprobar chicos en este coloso Porque por lo que nos hemos estado dando cuenta, mis armas hacen un montonazo de daño Aunque no estoy muy seguro si mi espada normal escala el daño O sea, si le aumenta el daño por cada coloso que haya derrotado como mi examina Puede ser, eh, puede que sea así y de ser así Entonces quizá este coloso sí que nos cueste más trabajo que los anteriores Porque esta espada puede pegar un poco menos ya que no escala como la arma principal No tengo ni la más mínima idea Dicho eso chicos, también quiero pedirles rápidamente una pequeña disculpa por el capítulo anterior No estoy muy seguro de si lo comenté bien, si lo comenté mal Pero a mí personalmente me dejó un mal sabor de boca Pero es que sinceramente no me apetece para nada repetir ese video Por el simple hecho de que es un dolor de cabeza treparse al... Al... Al hombro, al brazo del tercer coloso sin romperle el brazalete Pero, por eso te dan logro Pero es que no me apetece sacar logros nada más porque sí, ¿saben? O sea, porque los logros de por sí son difíciles Ese es el objetivo de los logros Está bien esforzarte para sacar un logro Pero no está bien cuando ya lo tienes y lo vuelves a repetir por tonto No sé Lo siento chicos, pero es que no, no me apetecía No me apetecía porque como dije en el capítulo anterior Ya había hecho ese intento No la grabación, el intento como 45 veces fácil Fácil sin exagerar Así que... No, paso Al menos, lo que me sabe bien de este capítulo es de que Mostré al fin y al cabo como subirte a él ¿Lo expliqué de la patada? Posiblemente sí Pero lo mostré que es lo importante Así que por eso lo subí Pero... Pido disculpas chicos Pero bueno Ya sabemos como matar a este con Chismae Lamentablemente a este no le podemos hacer rush Como a los anteriores colosos Así que toca esperar chicos Pueden aprovechar este pequeño momento de espera Para dejar su like Y dejar su comentario De si les está agradando esta serie De las armas especiales Y... no sé Lo que ustedes quieran Pueden aprovechar para tener este video de fondo Y mientras responder el mensaje que les llegó por Facebook O por Whatsapp No sé O pueden aprovechar para recoger algo que se les haya caído Pueden hacer muchas cosas en estos precisos momentos chicos Pero no cierren el video Eso es lo importante Pero no lo cierren Eh... Vale Ya casi nos podemos trepar a él Me da miedo salir tan rápido Porque siento que la voy a joder Por desesperado Pero creo que ya Cuando empiece a picotear Ya está Ya puedes salir Puedes irte posicionando Para hacer rush Y treparte a su colita Sin ningún problema Sí, ahí va ¡Vamos! Por cierto chicos Algo que no dije en el tercer capítulo A ver, supongo lo voy a poner en la descripción Pero que no lo dije Y quiero decirlo Por si se me olvida ponerlo en la descripción Es que no sé Si el truco Si el bug Lo que sea De pasarlo sin romperle el brazalete Si también se puede en el Shadow of the Colossus 2 Lo digo más que nada No, perdón El Shadow of the Colossus del Play 2 Lo digo más que nada Porque ahora que comencé a hacer esta serie Muchos comenzaron a jugar el Shadow of the Colossus del Play 2 Y del Play 3 Pero no sé si eso ya estaba O sea, me refiero que mis suscriptores Lamentablemente Que están siguiendo esta serie No lo pueden repetir O si sí pueden Que sea exclusivo del Play 4 No tengo ni la más mínima idea Vale, voy a ir primero por el de la cabeza chicos Ya sé que tiene dos puntos en los hombros Pero es que me gusta hacerlo de esa manera ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea Simplemente me agrada Y ya está A ver, ¿cuánta vida le bajo de un hit carregado? Eh, creo que sí pega menos que la espada normal, eh ¿Será que la espada normal escala por cada coloso que hayas matado? Así como la estamina que te va aumentando por cada coloso que mates No tengo ni la más mínima idea Curiosidades del Shadow of the Colossus Y mucho más en el canal de Alibaba De 8 Gamers Uf, espérate porque esto es lo único que no me gusta De ir primero por esta marca Que luego para regresarte está medio canijo Vale, vamos para acá Me buggeo un poquito Muy gallo Ya estoy acostumbrado Alto bug De hecho, sin los bugs no sería este coloso Lo mismo Y rip marca No me jodas Y rip marca ahora sí Ahí está Guau, casi lo mato Qué falso Debería de haberle hecho la mitad del daño No dejarlo a un hit Qué falso por dos Y ya está Muerto Nada más que quiero cargar toda la La energía de la espada Matar a los colosos con toda la energía de la espada Es como respeto, ¿saben? O sea, como que le tienes respeto De conchismaya Fuiste un gran oponente Y no quedas todo el asco Y quieres rusheártelo No, 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 no Aunque bueno Habiendo dicho eso También suena en plan Como que es super easy el coloso ¿Sabes? Y por eso Hasta te das el gusto De matarlo a full energía Pero no Yo lo hago por respeto Aunque me cueste un montonazo de trabajo Siempre los que les tengo respeto Intento matarlos con hit cargado Pero bueno chicos Ya está Espero les haya gustado Este cuarto coloso Este cuarto coloso Bueno, sí Este cuarto coloso Aunque ya lo había visto Lo que quería decir Era Espero les haya gustado Esta cuarta arma especial Del modo contrarreloj Y nos vemos Supongo que ya ha pasado mañana En el siguiente capítulo Así que Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free